Cooperativa de Caficultores de Occidente de Antioquia, 25 años contribuyendo con el desarrollo integral del asociado, su familia y la región. La cooperativa tiene sus orígenes en la antigua Cooperativa de Caficultores del Norte y Occidente de Antioquia. En el año 1986, un grupo de caficultores organizados y con el apoyo de las directivas del Comité Departamental de Cafeteros de Antioquia, dan los primeros pasos hacia la conformación de la Cooperativa de Caficultores del Occidente. Porque a nosotros nos tocaba muy duro, como cafetero, uno vendía de un particular que le compraba el café a uno como le daba la gana. Y había que venderlo, y si le decía que no, y se pondría otro particular. Pero cuando no había cooperativa que respondía por nosotros, hasta que ya se fundó la cooperativa, y ahí empezamos ya a tener los socios activos de la cooperativa, y entonces ya organizamos una empresa cooperativa como es la empresa que tenemos ahora. Es un éxito para nosotros, porque es que anteriormente cada cual iba por su lado. Ni sabía quién es quién, ni conocía quién, ni qué hace quién, ni qué cultura tiene quién. Ya todos los conocemos, y más ahorita con estas nuevas políticas que hemos trabajado, es dejar esa radicación de esa parte política atrás, que eso no tiene ningún sentido, porque es que el hambre no tiene color. El primero de mayo de 1988 inicia sus propias operaciones en el radio de acción, que comprendía 13 municipios del occidente medio del departamento de Antioquia. Santa Fe de Antioquia, Buriticá, Cañas Gordas, Dabeiba, Ebéjico, Frontino, Giraldo, Liborina, Peque, Sabana Larga, San Jerónimo, Sopetrán, Uramita y el Corregimiento de Sevilla en el municipio de Ebéjico, en los cuales se prestan los servicios de compras de café, venta de fertilizantes y mercancías varias, asistencia técnica, servicio de solidaridad y educación a sus asociados, sus familias y la comunidad en general. Además, complementan geográficamente su radio de acción los municipios de Abreaquí, Olaya y los Corregimientos Brasil, Palmitas, San Diego y Tabacal. La cooperativa es una sociedad de economía solidaria, sin ánimo de lucro, de interés social y de responsabilidad limitada, cuyos socios son aportantes, gestores y propietarios de la entidad. Somos una agremiación de 3.270 caficultores, que gozamos de todas las ventajas de la cooperativa. Sus puntos de compra de café y venta de insumos agropecuarios. Servicios sociales, educativos y gestión empresarial. Para ser asociado de la cooperativa se necesita demostrar ser productor de café en el área de influencia. Y la cédula cafetera. Adicionalmente, debe cumplir con los estatutos, donde se contemplan los derechos y deberes que adquiere como asociado. Para mí la cooperativa personal es un montón, un montoncito de gente que quieren el bien juntos. Y que ese montón de gente tenemos que pensar en esto. Todavía tenemos que sufrir, pero junticos sufrimos menos. Pretendemos ser reconocidos como la empresa líder del occidente de Antioquia en la comercialización de café y venta de insumos agropecuarios, soportados en la solidaridad ordenada y competitiva. Cooperativa de Caficultores del Occidente, ejemplo empresarial. Para poder lograr nuestros objetivos, la cooperativa se articula a través de órganos tales como Asamblea General de Delegados, Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, Revisoría Fiscal y Gerencia, entes que ejercen la gestión, el control y dinámica de la cooperativa para tranquilidad de sus asociados. Compra de Café Para cumplir con nuestro mandato principal, contamos con 18 puntos de servicio de compra de café con atención permanente en toda nuestra área de cobertura, en las diferentes cabeceras municipales y corregimientos. Actuamos como reguladores del mercado, transfiriendo siempre el mayor precio posible al productor, proporcionando siempre nuestro principal objetivo, la garantía de compra. Allí el café es sometido a un análisis físico y sensorial, para determinar su calidad y posterior pago. Se determina en color, olor, porcentaje de humedad, porcentaje de almendra sana y defectuosa. De acuerdo a estos factores, el café pergamino seco pasará la prueba y se determinará el precio que se pagará de contado al caficultor. Pago de contado. Las condiciones climáticas del occidente de Antioquia, su topografía y sus suelos, le imprimen características especiales al café que allí se produce, con una calidad única y un sabor inigualable, demandado por muchos comercializadores de café en el mundo. Con el objetivo de agregar valor a nuestro café, nació la idea de crear una marca de café propia de la región. Así se crea Café Aroma de Occidente, que se promociona desde el año 2008 en ferias nacionales e internacionales. La cooperativa está permanentemente innovando en el tema del mercadeo. Se usan modelos de negociación en bolsa, café en depósito y compras a futuro. Todo esto hace que la empresa incremente su participación en la compra de café y aumente las ofertas del preciado grano. Dentro de nuestras actividades de valores agregados, apoyamos las certificaciones de cafés especiales y diferenciados, que por sus características exclusivas, encuentran nichos de mercado con mayor valoración. En el momento de la entrega del café pergamino, el caficultor recibe un pago justo de acuerdo a los parámetros establecidos, como premio al gran esfuerzo realizado. La certificación mejoró nuestra calidad de vida. Venta de insumos agropecuarios La cooperativa de caficultores del occidente de Antioquia comercializa a través de sus 18 puntos de venta los fertilizantes requeridos para el cultivo del café, negociando con empresas comerciales que garantizan productos de excelente calidad. Busca el mayor beneficio posible para los caficultores al incrementar su producción y reducir al máximo los costos. Los asociados obtienen grandes descuentos al comprar sus fertilizantes en la cooperativa. Otros servicios para los asociados Los planes para nuestros asociados comprenden, entre otros, talleres de mecánica cafetera, auxilio educativo, seguro de vida, educación y capacitación. Brindamos talleres veredales para los asociados y sus familias sobre cooperativismo, liderazgo y desarrollo humano. Nuestros servicios y beneficios llegan a todo el núcleo familiar de nuestros asociados. Dentro de los múltiples servicios que presta la cooperativa de caficultores del occidente a sus asociados, yo creo que el más importante es la educación, porque educar es enseñar a la gente a ser feliz. Es una de las definiciones que yo conozco de la educación. La cooperativa tiene convenios con instituciones educativas para que jóvenes cafeteros, emprendedores, hijos de asociados, logren mejorar su capacitación y nivel educativo. Se tienen convenios con instituciones de nivel superior en donde se apoyan estudiantes con becas y gastos de estudio. Una comunidad educada podrá generar sus propios procesos de desarrollo. Y gracias a la cooperativa de caficultores del occidente de Antioquia, hoy puedo ser la profesional que siempre quise ser. Servicio de crédito e insumos. Con el fin de acompañar y apoyar a nuestros asociados en la financiación de sus actividades agrícolas, la cooperativa ha implementado varios programas de crédito a unas bajas tasas de interés y cómodos plazos, permitiendo brindar una asesoría eficiente en el momento del endeudamiento, logrando así bajos niveles de riesgo crediticio y permanencia del servicio. Por todos esos servicios debíamos de estar en la cooperativa todos. Entonces había una confianza entre la cooperativa y uno muy tremenda. El 100% de confianza con ellos. Sello Comercio Justo Fair Trade. La cooperativa de caficultores del occidente de Antioquia está certificada con el sello Fair Trade, como organización de pequeños productores de café, que garantiza al consumidor un café producido en condiciones de trabajo dignas y pagado a un precio justo. Los recursos de la prima social recibidos por comercializar el café con este sello son invertidos en programas de desarrollo económico, social y ambiental de beneficio para los productores certificados. Información, comunicación e innovación. A través del periódico Café Paisa, el programa radial y nuestra página web, se le informa a nuestros asociados todo lo que está ocurriendo en temas cooperativos en nuestra jurisdicción. La situación del café en el mundo y el comportamiento de los precios internacionales. Todo el acontecer y la actualidad son publicados para el buen desarrollo de la caficultura. La cooperativa de caficultores del occidente de Antioquia es una empresa solidaria, firme, valiosa, efectiva y con iniciativa propia para atender las necesidades de los caficultores y sus familias, mediante el perfeccionamiento de las personas de la organización y sus asociados. Unidos salimos adelante. Cooperativa de caficultores de Occidente, la mejor opción en la comercialización de café y fertilizantes, contribuye con el desarrollo integral del asociado, su familia y la región. 25 años, engrandeciendo la labor cafetera del occidente de Antioquia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!